Bueno, bueno, bueno. La gente que tengo aquí conmigo. La verdad es que es un placer. Algunos de vosotros os conozco hace ya algún tiempo. Algunos os he conocido durante este proyecto, pero creo que a todos vosotros os hubiese querido conocer de mucho antes y conoceros además ahora que ya os conozco para mucho, mucho tiempo. Esto es JuntosDesdeCasa.com y conmigo tengo a un montón de gente. Voy a dejar que se presenten ellos. Y bueno, empecemos por ejemplo contigo, Carolina, que te tengo aquí arriba a la izquierda. Carolina Corredor, cuéntanos un poquito. ¿Quién eres? Hola a todos. Bueno, soy Carolina Corredor. Soy del equipo de Masmiayo. Soy diseñadora gráfica. Me encargo de diseño de interfaz y experiencia de usuario. Y bueno, estoy aquí encantada de colaborar con esta iniciativa y encantada de por fin lanzar. Genial. No vas a ser la única de nuestro equipillo, pero vamos a saltar a alguien a la que también conocí hace un montonazo de tiempo y que hace cosas muy interesantes y muy chulas para los más peques. Carmen, ¿qué tal? Encantada de saludarte. ¿Estás muteada, Carmen? Importante. No te preocupes. Estamos en directo. No pasa nada. No te oímos, Carmen. Todavía. Pasamos, si queréis, a Roberto Majadas. Nos saluda primero mientras Carmen mira su micro. Roberto, ¿qué tal estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Pues yo soy Roberto Majadas. Soy desarrollador en Singular. Y nada, llevo muchos años haciendo Open Source y software libre. O sea, que para mí esto ha sido un poco el día a día, pero está muy bien. Muy, muy bien, la verdad. Estoy muy impresionado con toda la gente que se ha juntado. Y con lo que hemos hecho ahora es que estoy muy, muy orgulloso de todos nosotros de lo que hemos conseguido. La verdad es que no es para menos. Ya sé que vosotros en el chat diréis que han conseguido. O sea, no han dicho nada. No os preocupéis que iremos ahí. Iremos ahí. Estamos en ello. Dejad que terminemos con las presentaciones. Suri, cuéntanos. Suri Ño Benéndez. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. Pues nada, yo soy Suri Ño Benéndez. Soy programadora de Frontend. Sobre todo estoy especializado en el lado visual, que es la chapa y pintura, para que nos entrenamos todos un poco. Trabajo en Masmi junto a Karol. Y nada, la verdad que estoy súper contenta de haber podido formar parte de esta iniciativa, de haber podido poner mi granito de arena en que los peques y los no tan peques podamos, incluidos nosotros, asistir a los cursos y poder aprender, que era el objetivo, el estar entretenidos de una forma un poco más lúdica. Javier Cuervo, otro que se mete en cada lío que me encuentro. Sí, tú y yo ya nos conocemos hace unos pocos años, ¿no? Con Carmen también. Y luego, bueno, el resto, llevamos una semana, bueno, ni siquiera una semana trabajando juntos, pero es como si nos conociéramos desde hace un montón de tiempo, ¿verdad, Roberto? Pues yo soy Javier Cuervo, estoy en formación de Singular y pues soy uno de los que Roberto, con un tímido mensaje el sábado pasado de noche, pues nos arrastramos o nos dejamos arrastrar con suma facilidad porque creo que esto de lo que vamos a hablar hoy merece bastante la pena. Estoy totalmente de acuerdo. Y finalmente, Carmen, te vamos a dar la segunda oportunidad. Vamos a ver. Jo, seguimos sin oír, Carmen. Mira a ver si puedes refrescar y volveremos contigo seguro, ¿vale? Si quieres, cierra la ventana, vuelve a entrar, pero estamos contigo y volvemos prontito. Vale, mientras tanto, entonces, ante todo, no estamos solos, ¿vale? Quiero aclarar que estamos aquí nosotros seis representando a un grupo de otras 300 personas que desde el sábado pasado se organizaron para montar algo que hemos decidido llamar JuntosDesdeCasa.com. Y además, no estamos solos tampoco en este streaming. A todos los que nos estáis viendo, que habéis decidido pasar este viernes por la noche un ratito con nosotros, es una verdadera pasada teneros al otro lado. Muchas gracias por pasar esta noche con JuntosDesdeCasa.com. Carmen, cuéntame. Oh, sí, te he oído toser. Carmen, importantísimo, cuéntame. Pues nada, bueno, pues encantada de estar en esta iniciativa también. Es verdad que nos conocemos de hace tiempo. Precisamente, hace poco te comentaba que yo me metí en este mundillo así tecnológico gracias a que me inspiraste tú, precisamente, Víctor. Y la verdad es que, bueno, pues efectivamente me dedico un poco a formar a gente que tiene un perfil técnico bajo, a niños, llevarlo a los colegios. Y esta iniciativa, desde luego, claro, enseguida me removió por dentro. Jo, me alegro un montón. Yo cuando me dijiste esto el otro día, y ya tendremos tiempo de hablarte nuestras batallitas, la verdad es que me emocionaste, ¿sabes? En serio, la verdad es que me emocionaste, porque uno intenta hacer siempre cosas, ¿no? Hacer lo mejor que sabe, pero haber inspirado a una persona como tú, que me ha cruzado, vamos, adelantado por la derecha, es decir, poco. A mí, vamos, me llena que no te lo puedes ni imaginar, me llena que no te lo puedes ni imaginar. Bueno, entonces, ahora, perdona, Javier. Lo de Carmen, yo creo que no es con la primera persona con la que le pasa, con lo de adelantarle por la derecha, porque creo recordar que hace ya unos cuantos años coincidimos en una iniciativa de estas locas, que era Iniciador Kids, donde eran niños emprendedores, que eso en 2011 sonaba como marcianada total, y fue tu marido quien daba la charla, y luego al año siguiente, o a los dos años, dijiste, anda, anda, quita, que tú no sabes. La verdad es que, insisto, o sea, somos, éramos pocos, y parió la abuela, esta es una de estas donde ellos, 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 ¿cómo se dice? Dios los crea, ellos se juntan, se nos da, se nos da francamente genial. Entonces, hablemos un poco de juntos desde casa. Roberto Majadas, esto en el fondo, ¿sabes? Yo si tengo que buscar al primer culpable, te busco a ti, ¿sabes? Entonces, ¿qué mensaje mandaste y a qué hora se te ocurrió esta historia? ¿Cómo empieza esto, tío? La verdad es que si lo llevas a ver, bueno, no me hubiera callado, pero me lo hubiera pensado un par de veces. La verdad es que estaba el sábado en casa, y, joder, viendo las noticias un poco de la cobrantena y tal, y viendo cómo se están comportando los médicos de la sanidad pública, que son unos héroes, claro, estaba pensando, joder, ¿cómo nosotros desde casa, o gente como yo, puede ayudar en este momento? Porque, claro, la gente que ha estudiado medicina ya tiene un poco claro su manera de ayudarnos a la sociedad ahora mismo. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Entonces, se me ocurrió que nosotros podíamos ayudar entreteniendo a los niños, porque al final no es que estemos nosotros en casa, es que todos los niños los han mandado al colegio, sus padres pues tienen que reorganizar los horarios para lidiar con todos los niños que tienen en casa, hay que reorganizar muchas cosas. Entonces, ahí ya dije, joder, pues podríamos hacer un poco un rollo educativo, un taller, no sé, algo así. Y, bueno, pues entonces lo propuse en el canal de mi empresa, que es Singular, y automáticamente ahí, pues, mi voz, que es José Luis Vallejo, dijo, hágase, compra el dominio. Y entonces, a partir de ahí dije, bueno, pues como ha dicho que sí, pues tiro para adelante. Y entonces, a partir de ahí nos metimos en Telegram. De hecho, tuvimos una primera reunión por la noche, ahí estuvimos Javier Cuervo, Víctor, David Sánchez Falero y yo, creo que fueron, fuimos los cuatro. Y ahí nos empezamos un poco a organizar la idea de qué hacemos, los retrométicos por Twitch, no, cómo vamos a organizar esto. Y ya empezamos a constituirnos un canal de Telegram y la cosa empezó a rodar, a rodar. Ya se unieron, pues se unieron Zuris, se unieron Carolina. Bueno, es que creo que el martes o el miércoles ya éramos unas 200 personas. En el canal. O sea, era así una barbaridad. Bueno, también es verdad que es que hemos parado. O sea, creo que nadie de los que estamos aquí, ni de los que están ahora mismo en el Telegram, ha parado en toda la semana. O sea, no nos hemos levantado la silla para irnos a la cama. Yo, Roberto, te lo digo en serio. Cuando acabe la cuarentena, yo necesito unas vacaciones y no pienso salir de casa. O sea, es que de verdad, no puedo más, te lo juro. Total, total. Cuando acabe la cuarentena, necesito otras vacaciones seguro, vamos. Ahora, esta semana ha tenido movimientos, esta semana ha tenido momentos muy, muy divertidos de cámara oculta total. Que nos podemos contar después. He disfrutado, he disfrutado. Además, luego volveré a ti luego, porque este fondo do it yourself que tienes con la sámara montada en casa, de eso también tenemos que hablar, ¿sabes? De eso tenemos que hablar. Porque aquí, Roberto, no había hecho streaming nunca, pero el estudio que se ha montado en casa con los materiales, eso da para un taller él solito. Eso da para un taller él solito, así que... Que la próxima crisis sanitaria nos pilla a todos con un croma en casa, ¿eh? Como a Roberto, que se lo ha currado ahí con su sábana, vamos. Es que encima hace los recortes, es que a él le salen. Si veis los vídeos que hemos subido, bueno, que ha subido, que ha creado Roberto estos días, veréis el fondo y tal, y es porque está recortando el croma. Mejor, bueno, en otro momento haces el making of y pones cómo lo hiciste. Oye, estoy siguiendo el chat de Twitch y que sepáis, uno, que no nos dejan volvernos atrás y dos, que ellos lo ven clarísimamente como taller. Entonces, yo tengo aquí uno en casa. Yo tenía ventaja porque como nos dedicamos a esto del vídeo desde antes, yo tenía el estudio montado, pero lo de Roberto tiene el doble de mérito. Lo digo en serio, ¿eh? O sea, Roberto se lo ha currado mucho y muy deprisa en esa parte. Pero es así, claramente, eso es un taller que están exigiendo en el chat. O sea, Roberto, esto ya sabes que tiene vida por día. El fin de semana que viene. Esto es cuestión de mentalidad. Esto es mentalidad hacker. Totalmente, totalmente. Y hablando de mentalidad hacker. Necesito un taller de streaming. ¿Cómo? How to. Hablando de esto, o sea, a Carolina Suri, me da igual quién me lo cuente, pero ¿me podéis explicar cómo demonios una web como Juntos desde casa, con ese diseño así de completa, sale en cuatro días y medio? Porque yo no lo entiendo y me dedico a esto. Así que si alguien me lo puede explicar, eso es un jacazón y lo demás son tonterías. Voy a ceder la palabra a mi compañera Carol y ya luego sí se voy yo. Realmente tengo que decir que no hubiese sido posible sin todo el equipo que hay detrás. Porque contamos realmente con un equipo de experiencia de usuario que desde el primer momento estuvo investigando cómo podíamos hilar todo, con el equipo de UI que estuvo trazando toda la infraestructura de la web, o sea, todos los wireframes y demás. La gente de diseño que se ha volcado realmente es impresionante. La gente tan potente que tenemos en el equipo, tan creativos y en general es un equipo multidisciplinar que ha sido realmente bastante positivo para poder avanzar en el proyecto. Jope, así da gusto oírlo. Yo secundo completamente lo que ha dicho, Carol. La verdad que da gusto y sobre todo yo siempre suelo decir que cuando trabajas a lo que te gusta nunca trabajas. Y la gente que disfruta de su trabajo de la manera en la que lo disfrutan el resto de compañeros del equipo, la pasión que le han puesto, las ganas, la iniciativa, la creatividad, ha sido como si el cerebro fuera efervescente, o sea, una pasada, increíble. Y todo eso junto con el que hayamos conseguido ir todos en el mismo sentido y en el mismo barco, pues ha hecho que hayamos sido capaces de poder hacer un delivery de una página web pues eso, en tiempo récord teniendo en cuenta además que cada uno además trabaja desde casa en su horario de oficina y todo esto es en el tiempo libre que teníamos dado el tema de la cuarentena. Esa es otra. Yo, de los voluntarios que tenemos, creo que a ninguno le ha pillado un ERTE ni nada por el estilo. Estábamos todos currando y además haciendo esto que tiene aún más mérito con esos dos estados. Tiempo libre preguntar en el chat eso que será, efectivamente. De eso no tenemos y está bien verlo. Yo la verdad es que siempre cuento lo mismo, ¿no? Cuando contaba mis charlas y tal y se lo contaba el otro día a Carmen, a mí me gusta crear contenido que a mí me hubiese gustado tener cuando yo era pequeño, ¿no? Es decir, a mí lo que intento hacer es aquel contenido que yo hubiese querido tener cuando yo empezaba, ¿no? Y tener esa posibilidad de hacerlo. Y, jope, hay una intro que se marcó Roberto el otro día, ¿no? Y que decía lo de padres a punto de un ataque de nervios con los niños en casa en esta parte. Yo echo de menos, yo todavía me acuerdo de cómo era aprender cuando era niño y cómo es aprender ahora. Aprendo igual, pero me cuesta el doble en esa parte. Entonces, hay una oportunidad genial y esto, vamos a empezar a hablar con los padres, ¿no? Que seguro que ya tenemos en el streaming. Yo recuerdo muy, muy bien, ¿no? Es ser una esponja de pequeño y espero que vosotros también os acordéis de esa parte, pero a mí me inspira verles aprender. Entonces, Carmen, tú eres mamá, además. Entonces, cuéntame un poquillo por qué nuestros hijos deberían estar viendo juntos desde casa y no Netflix este finde. por una cuestión de hacer que en vez de estar de forma pasiva recibiendo, visualizando algo y teniendo una actitud pasiva, pues que pase todo lo contrario, ¿no? A mantener una actitud activa, a desarrollar la creatividad, a plantearse, a tener el cerebro ahí en marcha. Ya que van a estar delante de una pantalla, pues por lo menos que estén creando cosas, que estén potenciando pues capacidades y competencias que luego les van a venir súper bien tanto para entretenerse e inventarse historias con las que jugar como para resolver retos en un videojuego o como para resolver luego problemas en su vida ya adulta. Genial. Pues efectivamente la colaboración es una de estas cosas, ¿no? Si podemos hacer, yo te digo, he hecho a Roberto, no le conocía, pero espero irme a tomar unas cañas cuando todo esto termine, ¿sabes? Porque ya le considero un amigo más, ¿no? Y colaborar y a veces colaborar desde la distancia, hacer relaciones increíbles. El otro día estábamos hablando con otras personas de la comunidad, de los GDGs, de Singular, de Mashmeat, de un montonazo de empresas y comentábamos, hemos estado con todos los gorros distintos que uno se puede imaginar, pero años después nos seguimos encontrando, ¿no? En estos salados y eso no es poca cosa, ¿no? El crear comunidad tiene más sentido que nunca en un momento donde todos estamos separados físicamente, pero mira que es difícil mantenernos separados, ¿eh? En ese aspecto. Yo he de reconocer lo admito, ¿vale? Yo ya me he apuntado a un curso, yo cambié el texto, ¿vale? Fui yo en el que ponía para niños, ¿no? Y había un rango de edad y yo puse de 4, 99 años más que nada para poder apuntarme yo, no por otra cosa, ¿sabes? Y al primero que me he apuntado es, ¿cómo vamos a, qué vas a hacer en Minecraft, Javier Cuervo? ¿Y por qué sabes más Minecraft que tus hijos, por el amor de Dios? O sea, cuéntame, ¿sabes? Cuéntame cómo empieza esto. Mira, Minecraft, Minecraft no es un videojuego, Minecraft es un sistema de representación de la realidad en bloques de un metro por un metro por un metro, entonces, te permite hacer cualquier cosa, es, vamos a ver, yo aprendí por lo que me toca de padre, ¿no? Porque todos los juegos hasta hace un poquito, todos los juegos por los que han pasado mis hijos, yo siempre he querido jugarlos antes y el caso de Minecraft va mucho más allá porque es algo que permite ser tuneado abiertamente, de que permite que tú te montes un servidor que te enseña, o sea, es, fijaos que empezamos a jugar los tres, mis dos hijos y yo en 2012 con una, con la versión 1.5 y hemos, hemos tenido estar un año, dos años sin jugar pero hemos vuelto a Minecraft durante tres o cuatro veces porque siempre hay algo más y ahora mismo se ha vuelto a poner de moda entre los youtubers, Rubius, Vegetta, Willyrex, están jugando en Karmaland, en un mundo y lo han, de hecho, los latinoamericanos dicen que los, que los, que España es el país Minecraft, ¿no? Porque los youtubers españoles están jugando a Minecraft ahora mismo. Yo la verdad es que no juego demasiado pero sí que lo he utilizado como pretexto para dar talleres porque me permite explicar arquitectura o me permite explicar multiplicaciones. Al final, tres bloques por cinco bloques en una horizontal son 15 bloques y si le damos otros tres de altura son 45 bloques y los puedes primero dibujar y luego los puedes contar. Y ves lo que es un cubo o ves lo que, ves lo que es elevar al cubo, elevar al cuadrado también, te permite ver la línea de comandos porque ¿qué? De comandos. Te permite interaccionar. Son muchísimas las experiencias. Tengo unas sobrinas en Alemania y mis hijos se han relacionado con sus primas en muchos casos a través de Minecraft porque coincidían en un mundo virtual. Muchas veces lo virtual y en esta ocasión nos está pasando, nos está haciendo romper la barrera esta que tenemos no poder salir a la calle. Los niños se están relacionando en Minecraft y entre relacionarse en Minecraft donde construyen juntos y con el debido respeto y relacionarse en Fortnite donde se trata de que entran 100 y sale uno, prefiero lo primero como padre y como educador. Sin duda, yo siempre cuento esta historieta. Cuando yo jugaba al World of Warcraft mis padres tuvieron ese ojo de darse cuenta que yo no iba ahí a matarme con bichos, yo iba ahí a estar con mis amigos que tenía la mala costumbre de estar por todo el mundo en esa parte, pero yo iba ahí a jugar con mis amigos. Entonces, una vez más aparece esa palabra de comunidad que creo que la vamos a repetir mucho durante estos días. Tengo que comentarte otra cosa que me ha fascinado Carol he visto aparte de los diseños que están en la web, etcétera, el movimiento tiene hasta mascota y no una, sino cuatro. Entonces, ¿me puedes contar cómo surge eso? Porque es que yo no sé a dónde vamos a llegar, pero como la cuarentena siga bastante, esto corre peligro de que te convirtieras en una organización criminal a escala global. ¿Cómo hemos llegado a tener mascota y quién las ha hecho? Por Dios, alguien se merece un buen punto por eso. Pues mira, nuestra familia de bots surgió de una conversación que tuvimos súper creativa empezando a decir bueno, categorías, cómo podemos enfocarlo por las edades, demás. Una cosa nos llevó a la otra y lo que es estar en un equipo creativo. Terminamos ya pensando en personajes y gracias a Marta Solís se convirtieron en realidad y la verdad es que son impresionantes. Nos encantan a todo el equipo y bueno, ya veréis que dan muchísimo juego. Los seguiréis conociendo poco a poco y eso. ¿Cómo habéis hecho para que cobren vida? ¿Cómo habéis hecho para decidir si una mascota va de 7 a 10 años? Vamos a ver, desde el punto de vista de UX o de diseño, ¿cómo piensas que esta es para toda la familia en base a que ¿por qué se os ocurre eso? Porque luego cuando las ves hechas dices, sí, tiene bastante lógica la que habéis propuesto para toda la familia y tiene bastante lógica la de 7 a 10 años. Esto es todo, magia de Marta sumado al equipo de experiencia de usuario y luego pues trabajo colaborativo, o sea, empezar a mirar los colores y demás ha sido todo muy decidido en grupo, así que ha sido eso. Otra cosa que te voy a contar hay un montón de talleres, hemos oído ya el de Minecraft pero no es el único, yo espero que se lo haya traído Carmen, pero el otro día me enseñaste un gecko que ya estaba a medio montado, si no lo tienes no pasa nada porque lo vamos a ver en tu taller, pero cuéntame, ¿de qué va a ir tu taller? Es decir, ¿cómo una mujer se está haciendo sus propios juguetes? Yo quiero saberlo, ¿cómo alguien que tiene un trabajo, que tiene una empresa, que tiene hijos, que ya, a ver, una niña, una niña tampoco es que, aquí niños ya no queda ninguno, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has hecho? ¿Cómo se hacen esos juguetes tan chulos? Pues la verdad es que el tema de la impresora fue gracias a mi marido, a Javier, que me regaló una impresora pues unas navidades y la verdad es que no ha parado, la impresora ha estado funcionando todo el tiempo, de hecho, he tenido que ir buscando donde la metía en casa, pero la impresora no salía de casa y la verdad es que nos ha servido primero para juguetes, o sea, mis hijos no se cansan y mira que ya son varios años y siempre, mira, estaban pidiendo que les haya un robotito que se mueve y tal, para ellos ahora ya tiene un valor el tema de los juguetes impresos en 3D brutal porque es algo que no encuentras en ninguna parte, que tienen, siempre los diseños además son súper chulos y luego ya también ha tenido un uso que, no sé, por ejemplo, una maleta que se destropeó una pieza, pues la diseñamos y la cambiamos y esa maleta pues pudo seguir funcionando o, por ejemplo, prótesis, férulas, hemos colaborado con un montón de gente, hemos colaborado con arquitectos, con médicos, por todas partes han surgido oportunidades para colaborar, de hecho, ahora estamos también colaborando con todo el tema de las pantallas que se ponen de protección y con ventiladores, o sea, que es otra iniciativa también mucho la que está surgiendo ahora con motivo de todo esto que en la comunidad maker y te das cuenta de que es que es tener una fábrica en tu casa y cualquier idea que se te ocurra por descabellada que sea es que puedes, puedes crearlo y luego iterar si no está del todo bien bien resuelto cambias el diseño lo vuelves a imprimir y eso es poderosísimo y en la mente de un niño pues imagínate los niños los niños que ponemos a diseñar cosas y a imprimir pues es tremendo por ejemplo que sepáis que hay chavales chavales alumnos nuestros que están colaborando en la iniciativa maker porque hay chavales que han aprendido a montar su propia impresora y están colaborando con la iniciativa de las mascarillas y todo esto Qué pasada la verdad es que es inspirador y me has comentado una cosa que es muy curioso veía el otro día un reportaje y hablaban de que ya nadie se plantea que uno se vaya a ir a Marte o casi a la esquina sin una impresora 3D para arreglar tus propios problemas en este momento y ahora que todos estamos encerrados en casa yo mi impresora 3D está en Madrid a mí me ha tocado encerrarme en San Francisco y la he hecho de menos todos los días esa impresora la he hecho de menos todos los días pero hay otra cosa que todos tenemos en casa y que yo no me esperaba que hablaríamos nunca en unos cursillos de tecnología y es una cocina y hay un curso por ahí que he visto de un tal Manrique que también otro al que no conoce nadie Roberto creo que tú has hablado con él ¿verdad? y te ha contado que iba a mezclar cocina y código a mí que esto que me lo explique ¿qué tiene que ver el open source con el código y qué les vamos a enseñar a los peques con respecto a esto? pues la verdad yo estaba hablando esta mañana con Manrique sobre el tema y la verdad es que la aproximación que tiene para explicar cómo se hace el software es bastante divertida o sea al final entendiendo el hacer software como una receta de cocina en el sentido de que tú tienes una serie de ingredientes los tienes que procesar de una determinada manera y luego aprovechará para contar pues cosas como qué es el software libre o cómo se mueve internet porque al final casi todos los grandes avances que hemos tenido en los últimos 20 años en cuanto a software ha venido fuertemente influenciado por el software libre o sea ahora mismo estamos utilizando móviles Android tenemos un sistema operativo como Linux casi todos los servidores de páginas web que están en el mundo corren sobre Linux o sea la influencia que ha tenido el open source y el software libre en lo que estamos viviendo ahora es muy muy gordo y de hecho en eso incide mucho la charla de cocinando con software porque es una manera también de educar a la gente desde pequeña o a los niños desde pequeños en que tiene una serie de herramientas que es el software y que les permite hacer un montón de cosas porque hacer cosas es no ser consumidor de ellas también o sea no ser un mero espectador sino que tú puedes hacer tus cosas y yo creo que eso también incide un poco en lo que dice Carmen con las impresoras 3D con el software pasa un poco igual es muy importante nuestra capacidad de poder crear de poder hacer cosas y bueno yo imagino que como todos los que estamos aquí pues hemos empezado en un momento en la infancia y donde todo se torció y tocamos nuestro primer ordenador y a partir de ahí nuestra vida fue huesta abajo en total sí, sí mira os reís os reís todos pero porque porque es verdad compra cómprale a tu hijo drogas antes que un ordenador está claro es mucho más fácil dejar unas que otras es yo recuerdo muy bien mi primera experiencia con un ordenador Javier cuéntame yo quería hacer un inciso también en el equipo y la forma de complementar que ha habido aquí con todo esto y es que yo a Roberto no lo conocía aunque luego parece que tenemos un montón de nexos en común y aunque trabajamos en la misma empresa pero Roberto digamos que viene con todo el bagaje del open source de las comunidades y entonces ha hecho fantásticamente bien la labor de un director de orquesta que solo va dando paso de unos a otros y que es capaz de a veces de hacer esa labor de malo no voy a decir malo pero aquí hemos tenido un filtro de calidad o sea la gente mucha gente ha querido dar lo mejor de sí mismo y ha querido un resultado yo os lo oí a las chicas el otro día a las chicas que estáis en diseño decir bueno ya que lo hacemos porque nos da la gana pues vamos a hacer algo de lo que nos sintamos realmente orgullosas y entonces a Roberto le ha tocado la parte mala que es ser capaz de decir con finura que algo no era digno de juntos desde casa y a mí me ha sorprendido como contemporiza porque sorprendentemente y tú Roberto has comentado que tu historia del software libre en otras ocasiones sorprendentemente pues lo hace sin cortar o sin molestar al otro interlocutor cuéntanos un poco cuál es tu tu bagaje en gestionando comunidades de software bueno yo más que gestionar he participado siempre o sea yo empecé empecé con el empecé haciendo software muy jovencito con 17 años así y ya me metí en varias comunidades me metí en Hispalinus en Linus Madrid en Hispalinus estuve en la junta directiva con Juan Tomás García un pedazo de historia con mucha más gente ¿vale? luego también he sido desarrollador bueno y soy desarrollador aunque ahora mismo no puedo picar código porque no tengo tiempo pero en el proyecto de Genome también he participado en Debian pero yo voy a decir una cosa que os va a reír y es un poco lo que decías tú Javi el primer parche que yo metí en Genome que es probablemente mi comienzo de verdad a la hora de de meter algo en un proyecto de software libre yo siempre lo recuerdo porque creo que es muy ilustrador yo me acuerdo que me me tropecé con en un canal de IRC con un chico que se llamaba Chema Celorio que era mexicano y entonces yo le mandé le mandé un parche para Gedit que es un procesador de textos de Genome y digo te voy a mandar un parche porque no conozco a nadie en España y tú hablas mi idioma porque por aquel entonces no no sabía mucho inglés y le mandé un parche y lo importante es que cuando me lo devolvió me lo devolvió con 40 fallos y y lo divertido es que el parche tenía como como 10 o 12 líneas y yo dije digo bueno pues y luego lo siguiente que me dijo la verdad es que me marcó mucho me dice dice va no te preocupes que yo cuando cuando hice mi primer parche también fallé un montón y lo importante muchas veces es es aprender caerte y volverte a levantar y y saber que que bueno que el primer parche que has hecho pues es una mierda no pasa nada al siguiente y luego pues sigue rodando sigue rodando y la verdad es que es un poco vicio esto o sea sinceramente pero mola mucho mola mucho porque uno es mucho es un poco lo que decía Víctor antes que que joder Víctor y yo nos hemos conocido el sábado pero es verdad ya y bueno yo con Javier y con Zuri con todos los que estéis aquí nos conocemos desde hace una semana de verdad y y tenemos una relación súper buena porque eso yo creo que es una de las cosas que más valoro del software libre que que crea relaciones de este tipo y que construye cosas muy bonitas eso eso creo que es una cosa muy importante hemos mencionado esto es muy kantiano ¿no? lo de lo de ser es hacer ¿verdad? en este en este punto hemos hecho mucho Zuri me gustaría que todos estén en contacto con un montón de los de los de los voluntarios de front y me gustaría que nos notases un poquito qué cosas se han hecho y es importante entender todo lo que estamos haciendo es abierto este mismo vídeo todos los cursos lo que estamos desarrollando para apoyar la iniciativa todo se va a liberar ¿vale? desde los diseños de los robots hasta los fondos el logotipo absolutamente todo entonces cuéntanos un poquito Zuri qué es lo que hay un poco en esa parte qué se ha hecho y qué viene bueno pues en ese sentido hemos intentado un poco con la dinámica que dice Roberto hemos intentado que todo fuera de comunidad para comunidad es decir que todo lo que hiciéramos y todo aquello que hiciéramos estuviera enfocado a que cualquier persona pudiera tocar hablando un poco de pues eso yo llevo muchos años en el sector programando no hacía chapa y pintura no he hecho chapa y pintura siempre yo empecé como una persona de sistemas entonces a mí no se me olvidará jamás la primera vez que yo vi un ordenador en casa y lo vi porque mi padre fue de los primeros programadores que hubo en el País Vasco entonces yo era muy chiquitina y yo ya tenía ordenador en casa y mi padre programaba con fichas perforadas en los ordenadores que eran salas enteras y tal entonces yo desde muy pequeña he visto aquello y a mí me encantaba siempre de hecho a mí me llevaba a la oficina cuando era cuando era festivo y yo toqueteaba los ordenadores y cacharreaba los rompía y luego los arreglaba él y siguiendo un poco esa que es con lo que yo he crecido siempre he intentado que todo aquello que hiciera o aportara fuera para aportar para sumar y nunca para restar entonces siempre lo hemos hecho con el enfoque de comunidad en este sentido lo que hemos preparado ha sido una web muy sencillita hemos aprovechado partiendo de comunidad hemos aprovechado de algo que ya había hecho y ya había hecho en base en esqueleto luego lo hemos tuneado entero y aplicando un poco de magia como digo yo de CSS y HTML y la gran cabeza de todos los que han diseñado y han preparado la experiencia de usuario pues hemos conseguido tenerlo lo que podéis disfrutar en la web que obviamente iremos mejorando a futuro acabamos de empezar como ha dicho Roberto literalmente nos conocemos de hace 5 o 6 días no nos conocemos de más tiempo estoy realmente sorprendida de lo que somos capaces de poder hacer si realmente nos lo proponemos y sobre todo de lo que somos capaces de poder hacer juntos como comunidad si realmente nos lo proponemos Genial yo te lo agradezco tengo una pregunta para ti de hecho Javier te voy a dejar hablar pero te voy a dejar hablar porque te están preguntando en el chat entonces nos están diciendo oye Javier conoces otros juegos y creo que también Carmen va a poder aportar aquí o bueno cualquiera que los conozca conocéis otros juegos de gente perdón que puedan usarse para explicar matemáticas otros conceptos a niños seguro que a vosotros dos os ocurren varios así que Javier cuéntanos yo también iba a hacer otra referencia pero en este caso al chat interno que utilizamos para organizar el proyecto por cierto estamos hemos metido herramientas así una detrás de otra pero todo esto surge de grupos utilizamos Telegram por la cuestión que sea que no tengo muy claro porque es Telegram pero el caso es que seguimos abiertos también aprovecho la cuña publicitaria para decir que seguimos abiertos a que entre gente y aporte más esto no es patrimonio de nadie de hecho está enlace en la web hay un iconito en la web que enlaza directamente al canal del Telegram lo hemos dejado abierto para que cualquier persona que quiera aportar como hemos dicho es una comunidad es libre os podéis apuntar sin ningún problema está tanto en el header de la web como en el footer de la web podéis apuntaros sin ningún problema bien acaba de comentar también Fabián Pedrero por el chat interno que todos los talleres ya están subidos a la web os pedimos un poquito de comprensión porque mañana vamos a salir en frío las redes están como están que están bastante sobrecargadas requerimos estamos exigiendo que funcione un juego en mi caso que además funcione una videoconferencia que además funcione un chat y que nos comuniquemos que funcionen muchas cosas y tengamos un poquito de paciencia iremos engrasando todo esto porque mucho me temo que esta situación va para largo y por eso también el que ahora se sume gente en absoluto es tarde e insisto que esto no es patrimonio de nadie y yo antes de entrar en el tema del videojuego que lo tengo que pensar un poco Zuri a mi me queda la duda que buen político serías Javier que buen político yo te votaba es que estoy por hacer el comodín del público y levantar y preguntarle a mis hijos porque seguro que se saben la respuesta bastante mejor que yo pero Zuri yo sé que los de front o las de front estáis habituados a pegaros a través de un API con los de back y a pegaros con los de UX y todo esto pero es que en vuestro caso además habéis integrado la parte de contenidos aquí la gente pues ayer éramos 240 y hoy somos 300 y sigue subiendo el grupo principal de Telegram con lo cual un poco por arte de magia la gente llega y pone su ladrillito y el ladrillo mal que bien va encajando en su sitio entonces precisamente tú o vuestro grupo los de front probablemente seáis casi o hayáis sido el meollo durante estos últimos tres o cuatro días ¿cómo os lo sabéis apañado? Pues la verdad es que sí en ese sentido al final todo lo que la gente ha pensado todo lo que la comunidad las iniciativas que se han arrancado en cuanto a cómo dar salida cómo reflejar en algún lado al final no deja de caer en el saco de la página web que es lo que la gente va a consultar y va a ver entonces hemos intentado hacer encaje de bolillos intentando unir todas las partes intentando entender todas las formas en las que cada uno se comunica y traduciéndolo a algo tangible junto con el departamento de diseño algo tangible que es la web ¿cómo lo hemos llevado a cabo? sobre todo sobre todo con muchas ganas principalmente entonces la verdad que no ha sido una sobrecarga ni mucho menos sí que hemos tenido que apretar un poquito el dar una doble vuelta ¿no? al motor pero pero hemos ido bien yo creo que hemos ido bien y obviamente todo es mejorable al final que no se nos olvide que somos un grupo de voluntarios que con su tiempo libre ha hecho algo ¿podremos mejorar? seguro ¿tenemos tiempo? también pero como hemos dicho como buena comunidad todas las críticas constructivas son bienvenidas y todas las aportaciones que se puedan hacer tanto a nivel de persona como que quiera aportar como a nivel de cosas que podrían mejorarse son bienvenidísimas vaya yo tengo una duda y le voy a preguntar esta duda a dos personas a Karol y a Carmen ¿vale? para que me contéis dos cosas que son importantes Karol tú has estado conmigo ¿vale? de voluntaria previamente en otros eventos con peques y has visto de primera mano lo creativos que son entonces sé que hay un montón de padres que nunca han tenido a sus hijos en algo de este estilo que se están preguntando oye ¿y mi niño va a poder hacer esto? ¿sabes? cuando ven estas cosas ¿tú que lo has visto de primera mano Karol en estos eventos ¿qué les contestarías? yo creo que los niños siempre te impresionan porque realmente tú intentas aislar por un lado y la creatividad es tan desbordante que te terminan llevando hacia otros terrenos y es enriquecedor porque terminan siendo proyectos muy muy perdona es que estoy un poco nerviosa a mí todo esto de hablar así en el público y tal me da un poco pero sí realmente es darles las herramientas para que creativamente exploren y jueguen y realmente guiados también por los profesionales tan tremendos que tenemos en el equipo y ya lo doy y le paso a Carmen Carmen bueno aprovechando te contesto primero lo del lo del juego de el juego de para aprender matemáticas que es verdad que gracias Carmen no había caído en saco roto y lo sabía sabía que estabas preparada no no bueno a ver o sea en realidad cualquier videojuego de tipo constructivo en el que tienen que tienen que manejar recursos tienen que contabilizan o sea yo he visto a mi hijo coger tirar de calculadora y empezar a hacer cálculos para ver cuánto tiene que invertir en un equipamiento en un juego que en subnautica por ejemplo y tiene que tiene que hacer cuentas y nunca le he visto hacer tantas cuentas como cuando tiene que darse prisa en hacer cuentas con recursos pero concretamente es verdad que hace poco me ha llamado mucho la atención un juego vamos para móvil en el que los protagonistas vamos el jugador está como en un colegio y va entrando como en aulas y en la pizarra hay cuentas y hay ecuaciones que resolver y tienen que acertar porque si no aciertan viene detrás una especie de personaje que viene como a vamos no sé viene a por ti y es curioso porque se ha vuelto también como muy viral o sea están los chavales como emocionados con ese juego y es hacer matemáticas puras y duras lo que no sé decir exactamente es el nombre porque no me acuerdo o sea les he visto jugar pero ahora no acuerdo el nombre y tendría que verlo pero me llamó mucho la atención porque yo he puesto a mis hijos a utilizar aplicaciones de matemáticas y de todas gamificadas y tal y siempre se han estado quejando y cuando les veo jugar con ese juego digo que barbaridad o sea cuando tienen esa motivación y están en flow les puedes poner a aprender lo que sea y respecto al tema de si los chavales realmente luego todo este tema técnico pueden realmente acometerlo y pueden crear lo que esperamos o las expectativas también que se les crean a ellos es súper interesante ver cómo muchas veces los subestimamos o sea es verdad que a veces descubrimos talentos que hay ahí en los chavales y que están esperando ahí a que les demos un empujoncito y que empiecen a hacer cosas y ellos mismos descubren cosas que ni sabían que existían y que les motiva les gusta y ya por su cuenta pues siguen o sea terminan los talleres o terminan las actividades y muchas veces los padres te dicen es que está súper enganchado ahora mismo en casa haciendo tal es verdad que luego hay un cierto porcentaje de niños que no van a lo mejor no les no les motiva tanto o les cuesta o se frustran un poco al principio pero bueno yo creo que ahí está también la habilidad de los que de los que tenemos los talleres para detectar esos casos y poder y poder un poco personalizar la experiencia también para esos chavales y ayudarles y que bueno pues que vayan que terminen que terminen algo que que sientan que han sido capaces de llegar a cierto punto ¿no? y en todo caso es que la tecnología es una herramienta muy potente o sea ellos de repente descubren que pueden hacer cosas que con las con los materiales y los recursos que normalmente les dejamos en sus manos no son capaces de hacerlo claro de repente le pones en sus manos una herramienta que le permite hacer cosas que eso lo ha visto pues no sé en el entorno profesional que hacen sus padres y se sienten ellos poderosos y claro la usan y tiran para adelante perdona Javier adelante siguiendo con el tema de los videojuegos he tirado de la chuleta que es el blog familiar he buscado videojuegos y ya me sale la historia de los niños con los videojuegos ¿no? entonces ahora sí más o menos lo tengo claro mira mi experiencia es que arrancaron en mi caso por lo menos con los juegos de aldeas con tabletas o sea con poco menos de dos años tenían el pequeño sobre todo tableta porque el mayor no existía en aquel momento no existía Android y pasamos enseguida al Sin City el Sin City es fantástico para aprender esas matemáticas de hecho el mayor le cogió pánico a los bancos y a los préstamos porque si hubo un préstamo en Sin City luego se dio cuenta que había que pagarlo o sea fíjate eso fue justo con 2008-2009 con la crisis financiera lo que nos pasó a todos globalmente pues a él le pasó con un videojuego luego Scratch no deja de ser bueno si queréis pensar que es un lenguaje de programación visual o si queréis pensar que es una fábrica de videojuegos Scratch yo lo estoy viendo como igual que los youtubers crean juegos y lo suben y pues hay algunos que tienen 8 o 10 mil descargas juegan los suyos y juegan los de los demás modifican sus juegos y para ellos en muchos casos Scratch no es un lenguaje de programación es es un juego luego tuvimos otro por ejemplo ya no un juego en concreto sino grabar vídeos de youtube les enseña a hablar en público es así de serio y además no tienes por qué mostrar la cara del niño tú los grabas me acuerdo perfectamente lo hicimos varias veces con minecraft y también con world of warcraft siendo muy pequeñitos todavía donde se graban y te dicen venga vamos a hacer una casa debajo del agua en minecraft y acaban haciendo matando lobos y gallinas en vez de que en la casa acaban haciendo una cosa primero se dan cuenta que hay que hacer un guion ojo luego además se graban y dicen no súbelo súbelo directo a youtube papá que ha quedado fenomenal 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 digo vale vamos a grabarnos y vamos a vernos y dice ay que mierda eso no lo subas eso no lo subas eso no lo subas horroroso horroroso es decir el hablar en público luego para mi otro que no deja de ser casi un juego fue Lego Mindstorm que es robot pero a la vez lo puedes ver como un juego y luego ya juegos ya un poco de más mayores como el Robocraft donde construyen sus robots y luego los ponen a luchar donde ven un poco las leyes de la física donde porque lo bueno de los juegos se llaman gamificación los meaningful choices que tus decisiones tienen consecuencias aprenden a tomar decisiones y en general hemos yo he utilizado o ellos han utilizado videojuegos siempre para aprender y ahora ya han llegado el punto en que los utilizan para enseñarles a sus primos o sus amigos más pequeños o incluso a sus abuelos es tremendo la verdad es que yo ya te digo los niños nunca dejan de impresionarte yo que importante es la educación económica esos préstamos del Sin City lo recuerdo bien que importante es la educación económica antes deberíamos acostumbrarnos y nos engañarían menos nos engañarían menos seguro en ese aspecto hay más talleres hay un montón de cosas que vamos a hacer y quiero dejar muy claro una cosa aunque esto tiene un punto de vista un punto de vista tequi por ejemplo de los talleres que voy a montar es el de es el de Blender 3D y yo caro lo puede decir me ha visto meter la pata muchas veces no soy en absoluto un artista pero siempre me ha encantado el 3D el entender como están hechos los dibujos animados como están hechos mis videojuegos favoritos el ser capaz de modelar mis propias cosas siempre me ha fascinado y nunca ha sido mi trabajo de hecho por eso la parte que voy a contar es algo que es un hobby totalmente en esta parte de modelado 3D normalmente cuento otras cosas más orientadas al código a las matemáticas etc pero es muy curioso y yo creo que Carmen comentaba habrá niños que no lo cogerán a la primera y no pasa nada habrá un montón de niños que da igual no tienen por qué ser todos ingenieros aeronáuticos no tienen que ser todas astronautas no tienen que ser todas estadistas o médicos o enfermeros no 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 en absoluto es decir nos podemos encontrar en una situación donde la tecnología todavía puede usarse como acompañamiento en un montón de sitios Carol si es un artista y usa la tecnología para expresar ese arte yo no soy un artista pero uso el código para crear lo más parecido al arte en esta parte entonces la tecnología es un medio no es un fin en ese punto entonces es por eso que todo el mundo tiene cabida en estas partes Roberto en ese aspecto tú has tenido experiencia en un montón de proyectos open source y quiero saber dónde estamos en la curva hemos hablado de esto mil veces está el momento de emoción de antes de lanzarlo el momento de justo antes de decir por qué me he metido en esto y el de justo después de yo no vuelvo a repetir una movida de estas en mi vida entonces dónde te encuentras ahora mismo en esa en esa curva está en la del coronavirus de adopción esa que vemos esa campana normal con los eventos pasa lo mismo dónde estamos actualmente en esa curva Roberto cuéntale pues ahora mismo ni idea tío sí que es verdad sí que es verdad lo que dices de la curva sobre todo en la parte hay un momento o sea hay un momento de confusión siempre al principio de esto tiene sentido luego ya hay un momento de subida de venga vamos a hacerlo todo venga rápido y luego sí que es verdad que hay un momento en el que dices madre mía en buena hora me he metido yo a hacer esto pero es verdad que hay una componente bastante adictiva porque yo llevo o sea yo llevo en este círculo vicioso desde los 17 años o sea la de veces que me habré podido decir a mí mismo en buena hora me he metido a hacer algo yo pero no sé yo creo que va en el carácter de las personas creo que es un poco lo que decía antes es muy importante que es muy importante hacer las cosas y es muy divertido hacerlas en comunidad porque yo creo que una de las cosas que es bastante divergente de los tiempos en los que vivimos es la colaboración en comunidad en contraposición al individualismo de las personas y yo creo que además eso incluso lo estamos viendo ahora mismo o sea cómo nos hemos juntado a aplaudir a las 8 de la noche cómo nos unimos en un momento dado todos cómo nos sostenemos los unos a los otros en una comunidad de software libre es un poco igual como has dicho tú antes Víctor detrás de esto no hay ningún interés económico más bien es un servicio a la comunidad que queremos dar una manera que tenemos nosotros de colaborar con la gente en la medida de nuestras posibilidades de que estamos en casa y nos tenemos que montar un estudio de streamer en una hora y media con una sábana por ejemplo pero claro es que es lo que sabemos hacer entonces a mí es una de las cosas que siempre han fascinado a las comunidades y con respecto a lo del arte que decías antes yo es que estoy muy de acuerdo yo es que tengo una visión de la programación yo siempre cuando alguien me explica qué es programar o sea gente que no conoce claro es que daros cuenta de que la gente tiene la visión de programar pues de las pelis de sale un señor aporreando un teclado y de pronto entra la NASA y apaga algo con un botón mi aproximación es de otra manera yo cuando se lo explico a la gente le explico que es es más parecido hacer un guión o hacer un relato que lo que puedes ver en una tele o sea cuando haces un programa al final estás contando una historia solo que se la estás contando al ordenador para que la haga tiene un principio tiene un final tiene un nudo tiene un desenlace y en el nudo pues se crean acciones y tal y eso va un poco también en la línea de lo que decía Javier con Scratch y este tipo de lenguajes lo puedes encapsular de múltiples maneras pero no deja de ser una manera no deja de ser un lenguaje en sí mismo un lenguaje con el que hablamos a los ordenadores y es verdad yo siempre me he sentido muy frustrado en que yo siempre he querido ser una persona creativa pero claro creativa como la gente veía que era creativa las cosas o sea gente que supiera pintar gente que supiera tocar la música de tocar música y yo he hecho muchos intentos de hecho ahora mismo estoy en el enésimo intento que esta vez está siendo mejor de aprender a dibujar pero siempre me he sentido muy frustrado porque decía hasta que un día me di cuenta digo es que realmente lo que estoy haciendo con la informática lo que hago dentro de los proyectos de software libre es una manera de arte también o sea es una manera de representar mi creatividad y además la puedo hacer en comunidad que eso es mucho más divertido todavía porque ya no cuentas con tu potencial creativo sino que cuentas con el de un montón de gente en el que te diluyes y creas cosas súper bonitas como la que estamos haciendo aquí porque al final no es o sea yo es que siempre he estado muy en contra de que esto es que porque yo haya tenido la idea que yo haya tenido la idea el sábado no tiene ningún sentido si no nos hubiéramos junto a los que nos hemos juntado a trabajar y a picar código o sea ideas tenemos todos cuando me siento delante del ordenador y delante de un editor de código no estoy pensando en mi clase de matemáticas ni en ecuaciones exponenciales ni en logaritmos estoy pensando en una hoja en blanco en esa parte cuando el arte y la programación están mucho más cerca de lo que parece es un hecho la verdad es que otra cosa que es muy típica de los proyectos open source y de casi todo en lo que nos metemos es que nos alargamos que da gusto concretamente hemos empezado casi 10 minutos tarde y para hacer una charlita muy básica de media hora y yo con vosotros al fin del mundo pero estamos llegando al minuto 57 de emisión mientras hablamos entonces creo que ha llegado el momento de lo bueno si breve dos veces bueno y si que me gustaría vale tener un mensaje final de cada uno de nosotros antes de despedirnos nos han preguntado por ahí si vamos a lanzar merchandising no lo sé lo que si que está claro que yo con esta gente como he dicho en Twitter hace un momento que había visto tomando la foto con esta gente a cualquier sitio sea para montar merchandising o para lo que sea de verdad es un verdadero placer muchas gracias a todos por el tiempo y nos vamos con ese mensaje final vamos a empezar Javi contigo quiero decir o sea tanto esto es un todos a una o sea aquí no hay se junta o nos juntamos padres no sabemos muy bien si somos niños de vez en cuando también nosotros o somos técnicos aquí un poco hay mezcolanzas y las barreras son muy difusas entonces yo sí que creo que de esto merece la pena participar ¿por qué? porque como arrancaba Víctor aquí no va de ganar dinero tampoco va de ganar marca no va aquí esto se ha ido diluyendo y se ha hecho pues una una melé o sea una melé de personas en rugby son ocho en la melé pues aquí somos trescientos y probablemente pasado mañana seamos trescientos cincuenta cuatrocientos entonces si no tienes una parte de niño tendrás otra parte de padre y si no tendrás una de programador o de diseñador o de y aquí estamos pasando una situación muy complicada muy complicada donde tienes dos opciones puedes quedarte en casa y asfixiarte agobiarte pasar miedo o puedes compartir tus momentos con otras personas darte cuenta de que el día se te ha acabado o sea que te levantaste a las ocho de la mañana llevas sentado al ordenador desde las ocho de la mañana es como ayer nos pasó a nosotros tres es la una de la mañana y sigues queriendo trabajar en esto porque no has tenido un momento ni para levantarte y estás feliz estás netamente feliz y o puedes se pasa el reloj y cómo nos levantan la cuarentena que no tiene pinta de ser muy pronto entonces creo que merece la pena vamos a vamos a enseñar cosas vamos a aprender los que más que enseñar hasta el momento lo que estamos haciendo es aprender yo creo que en mi vida había aprendido tanto en una semana como he aprendido en esta y se supone que soy el formador es mentira aquí venimos a aprender todos estamos pasándonoslo bien la gente está dando lo mejor de sí mismo es decir creo que tienes algo que aportar tienes algo que aprender o tienes algo que enseñar o tendrás algo que hacer o las tres cosas a la vez como nos pasa a muchos de los que estamos aquí merece la pena porque porque es el momento de estar juntos la gente en estas situaciones saca o lo mejor o lo peor de sí mismo aquí estamos unos pocos frikis que nos hemos empeñado en sacarlo mejor así que simplemente que no no tengas miedo y y ventes que que algo tendrás que hacer que algo tendrás que aportar no tengas miedo sí señor y sin duda todo el mundo tiene que aportar algo aquí Suri tu último mensaje bueno pues mi último mensaje viene viene a ser el yo sigo siendo niña y y junto con ello disfruto cada día como si fuera el último dicho esto jugar jugar disfrutar ser creativos ser felices divertidos en definitiva y utilizar las herramientas que necesitéis para poder conseguirlo en este caso nosotros nos vamos a centrar en tecnología para poder llevarlo a cabo pero eso no significa que sea la única hay papel hay boli hay colores hay pinturas el hecho de que sean cosas orientadas a tecnología no implica que no tengáis que utilizar ni papel ni recortar con unas tijeras de hecho tenemos un curso por ahí bastante interesante que utiliza este tipo de cosas y esta mentalidad y y sobre todo creo que que con ganas y divirtiéndote y sonriendo consigues más cosas en la vida así que avanti genial Roberto tu último mensaje pues yo si tuviera que decir algo diría lo que tenía en la cabeza cuando cuando propuse esto eh la idea de esto es ser un servicio comunitario que prestamos a la sociedad un grupo de gente que nos dedicamos a la tecnología y creo que es muy importante que el objetivo final es ayudar a los niños y darles eh todo lo que podamos porque ahora mismo para ellos tiene que ser un momento muy chungo darnos cuenta de que el tiempo para un niño pasa de una manera diferente que para un adulto y que están acostumbrados a estar en el parque constantemente y probablemente vayan a estar unas semanas en casa subiéndose por las paredes sin ver a sus amiguitos y tal o sea que hagamos todo esto por los niños que es para lo que hemos empezado genial Carmen te toca pues mi mensaje es sobre todo aprovechar la oportunidad porque yo creo que cualquier crisis pues pues presenta presenta oportunidades es un crisol de de acontecimientos de pues cosas como las que estamos haciendo nosotros y y poder proyectar un poco ese sentimiento de comunidad y este lo que ha surgido en torno a este voluntariado proyectarlo en los niños al final los niños participando de los talleres o sea yo animo a las familias a que a que les motiven y les les animen a participar en los talleres porque ellos en cierta manera se van a enriquecer de eso y esta experiencia que ellos están viviendo que ya sabemos que es algo que hacía vamos hacía mucho tiempo o hay gente incluso que dice que esto no se había vivido nunca o sea estamos en un momento súper trascendental para esas pequeñas personitas que ahora mismo se están formando y yo creo que podemos dejar una huella súper buena en ellos y creo que todos vamos a salir muy beneficiados claro te toca bueno pues yo creo que es el momento de darle la vuelta a la situación y hacer comunidad trabajar juntos os esperamos a todos los mayores porque hay muchas formas de colaborar y hay mucha gente dispuesta a trabajar junto en conjunto y a los peques deciros que os esperamos en nuestros talleres que estamos haciendo todo esto por vosotros que estamos dando lo mejor de nosotros para lograr animaros un poco y daros ese punto de creatividad en estos días ya está genial pues muchísimas gracias a todos por vuestros por vuestros mensajes por vuestras palabras por haber estado aquí casi el doble de lo que tocaba pero que es una hora más comparado con el jacazón que nos hemos metido esta última semana ya que va a ser yo la verdad es que he disfrutado mi último mensaje es mirad esto de verdad y por desgracia no es una broma quedaos en casa por los mejores motivos quedaos en casa con suerte con algo que hacer con conjuntosdesdecasa.com pero estamos en un momento trascendental y es muy probable que esto no haya ocurrido nunca y lo que sí que tengo muy claro es que lo que pase estos días mucha gente lo va a recordar toda su vida entonces con eso en mente intentemos que estos días sean memorables y lo serán para muchos mucha gente va a sufrir mucho con estos próximos días vamos a asegurarnos que también haya un contrapunto de buenos recuerdos yo ya me guardo el primero que sois todos vosotros y todos los que han colaborado a los cuales os doy las gracias así que un verdadero placer seguiremos y recordad mañana nada de quedarse dormido mañana por la mañana este señor no sé qué quiere hacer en Minecraft así que chicos un verdadero placer hablamos pronto en JuntosDesdeCasa.com hasta luego hasta luego chao un verdadero placer un verdadero placer un verdadero placer